¡Ey! ¿Qué fue? ¿Qué fue? Señoras y señores, un esfuerzo de superproducción Duro de Omar, Canal 9 Libertad, presenta... ¡Libre! ¡Dominique! ¡Yo soy libre! ¡Como el mar! ¡Qué ingenio! ¡Es ingenio! ¡Es ingenio! ¡Es ingenio de la primera! ¡Es ingenio de la primera! ¡Por fin! ¡Por fin sé quién es! Porque él nunca le había visto la cara ¿Y conocés a las Chipolatis? ¡Obvio! ¡Chipolatis! ¡Las Chipolatis son las hijas del tipo! ¡Esto es re caliente! ¡Ey! ¡Me arruinaron la reputación! ¡Ey! ¡Me arruinaron la reputación! ¡Qué lindo! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Me hicieron la cámara! ¡Yo no acosé! ¡Me hicieron la cama! ¡La cama era más mala que Cruella de Bellis! ¡De Bellis! ¡La mujer de Bellis! ¡Cruella de mí! ¡Cruella de mí! ¡Bueno! ¡De Bellis! ¡Bueno! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Ahora voy a festejar mi Liberti! ¿Mi Liberti? ¡Mi Liberti! ¡Mi Liberti! ¡Mi Liberti! ¿En francés? ¿No sabes en francés? ¡Bueno! ¡Mi Liberti! ¡Vamos a hacer una fiesta! ¡Vengo a invitarlo porque voy a hacer una fiesta! ¿A quién invitas? Lo invitas a Messi Lo invitas a Hammington Pardini Catrinuela Mauro Y a vos Dani ¡Bien! 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 ¡La chica no! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡No! Porque Mengolini le va a decir que no puede porque es el presidente del fondo La chica no ¿Por qué no? Josefina y Juliano ¡Bola! 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 ¿No puede ir a dormir a tu casa? En Johanna ¿A mi casa? Sí, al hotel ni en Pedro, oye ¡No! Señoras y señores, tenemos una sorpresa para dominar A ver si puede salir, señoras y señores, miren Bueno, bueno, bueno Música ¡Bola! Muy bien Turco, te felicito ¿Qué pasa? No, mucámano Pasá, 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 para pasar Te podés hablar Te podés hablar ¡Bola! ¡No te rájate! ¡Bola! No, 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 buscámano, buscámano. No, ¿por qué no? No, no, no. No, 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 no. ¿No tiene miedo, no? No, no, no. Servicio de habitación. No, no hay para atrás, no hay para atrás. ¿Qué pasa? ¿Se lo puede hacer, por favor? Por favor.